La relación entre el diseño y las artes visuales constituye el tema central de la muestra colectiva. Por lo general suelen verse como dos campos distintos, separados. Hay muchos ejemplos de obras y de prácticas artísticas que de hecho juegan todo el tiempo a emparentar un lenguaje con otro. Y desmienten el desglose ese que intenta crearse a veces entre el diseño y las artes visuales. Y un poco la tesis de la muestra va de eso, de emparentar códigos, de generar nuevos criterios a la hora de analizar cuándo es diseño, cuándo es arte. Puramente formal, agrupa fotografía, instalación y escultura en un mismo espacio. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de Jorge Pérez y Joandra Lorenzo y cuenta con las obras de siete artistas. Queríamos llevar esa relación entre los lenguajes del diseño y las artes visuales vista desde distintos soportes. Unos en los que se echa a ver más la estructura misma de la pieza, la composición de la pieza a nivel de materiales. Y en otros que son más bien los juegos de visualidad, donde de pronto interviene el montaje, la edición. Y eso habla más desde los códigos del diseño, pero es algo que no desmerece tampoco para las artes. Parte de esta muestra son muchos artistas con los que trabajamos, que son nóminas de la galería. En este caso estamos hablando de Elio Jesús Fonseca, de Llanel Martínez. Estos dos artistas trabajamos ya hace algún tiempo. Invitamos también a Lisandra García, a Claudio Sotolongo, a Yoxi Velázquez y a Ailey Martínez. Un grupo bastante heterogéneo, con obras bien plurales, bien distintas entre sí, pero que de alguna manera tienen como denominador común en estos casos la relación que tienen sus piezas con el diseño, pero que no dejan de ser tampoco, digamos, de estar inscritas en todas las prácticas artísticas contemporáneas. Hasta principios de agosto la muestra se encontrará disponible para el público interesado en la Galería La Nave. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.